Pues aquí nos encontramos un año más en la preciosa Bahía de Sapri. Bueno, uno siempre quiere un poquito más. La tercera plaza en su momento parece que sabe a poco, pero hay que ser conscientes de que estamos hablando de un mistero universo, de un gran nivel y sobre todo me quedo en que ha sido una temporada brillante, deportivamente hablando, socialmente hablando y que ahora ya puedo descansar un poquito. Es una lástima que no dispongo de fotografías, supongo que en breve habrá fotografías oficiales para ver mi estado de forma, pero también esa parte es la que me llevo, ¿no? El saber que ayer domingo estaba en el escenario de la mejor condición de mi vida, con el mejor aspecto que me he visto nunca. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado pendientes de mis progresos, del resultado, que os habéis preocupado con vuestros mensajes, vuestros mails a través de las redes sociales y un fuerte abrazo a mi isla de Mallorca, a mi pueblo que es Alcudia, a mi familia, a mis amigos y a todos los que habéis colaborado para que pudiese llegar hasta aquí.